Hola Faladuleros, ¿cómo están? Pues sí, vamos con la información de los espectáculos porque sacaron del aire 100 días para enamorarnos esta telenovela de Telemundo, protagonizada por Erick Elías, por Ilse Salas, por David Chocarro y por Mariana Treviño. Mariana Treviño particularmente se la llevaron después del éxito de Club de Cuervos, dijeron tiene que hacer una teleserie, tiene que hacer algo interesante y efectivamente la historia podría ser interesante pero si fuera mucho más ágil y mucho más ligera, esa es la palabra correcta. Entonces la telenovela empezó a tener muchos problemas de audiencia y han decidido partirla en dos, si están grabando la segunda temporada, si se está grabando y seguramente saldrá pronto, pero decidieron cortar esta primera y yo supongo que para afianzar la segunda, para corregir los errores que cometieron en esta primera y para así poder atraer a la audiencia a una segunda parte que no sabemos cuándo saldrá al aire, pero que saldrá. Primero la quitaron de los viernes y posteriormente pues han decidido terminar aquí la primera temporada. No estaba para dividirse en primera temporada, la original que se llama 100 días para enamorarse, no era una serie o una novela en dos partes, pero en Telemundo decidieron hacerlo, aparte se las atravesó la pandemia y todo esto y pues han decidido que entonces habrá dos partes de 100 días para enamorar a nos. Mauricio Mejía, este youtuber muy famoso que conocemos por hacer videos sobre su vida personal y todo lo demás, resulta que fue a la portada de la revista TV Notas este martes, o sea hace dos días él sale en la portada y en esta revista se está diciendo pues de que él sostuvo relaciones con Horacio Villalobos, con Polo Morín, con Juan Manuel Bernal, con Javier Jatín y con muchos galanes más que con Víctor Noriega, Alex Garibaldi y de cada uno de ellos cuentan anécdotas se supone que reales de cómo fue que llegaron a tener estos estas relaciones muy amigos con derechos para que se escuche bonito y no se escuche feo, pero sobre todo lo decía yo en el programa en vivo de ayer, me parece que la revista lo presenta de una forma morbosa y lo presenta de una forma que en lo personal no estoy tan de acuerdo, o sea creo que más bien es como señalar a una persona que tenga una libertad sexual o tenga la disposición de ser feliz a través de sus relaciones y se le juzga tal cual y se convierte en una noticia, a mí no me parece que sea una gran noticia, lo dije ayer y lo repito, Mau tú muy bien si vives tu vida así que chido y tal cual, pero bueno la van a ver en todos los puestos de periódicos del país vamos con otro tema porque Ninel Conde, Ninel Conde prueba que Giovanni Medina le desea la muerte la actriz compartió una foto del padre de su hijo en una conversación de videollamada donde él se ve enfurecido y un escalofriante correo electrónico del padre de su pequeño, es increíble como esta relación ha sido verdaderamente tóxica, parecería que no tiene fin, parecería que no va a terminar, se han sacado tantos trapos sucios, yo creo que todos correctos, o sea todos más bien ciertos no correctos sino todos son verdad, pero qué necesidad diría Juan Gabriel de sacar todas estas cosas a relucir que tú me pusiste el cuerno pero yo te agarré besándote o haciendo cosas con alramones, ah pero tú eres esto pero tú no te llamas así, pero tú me robaste, pero tú, es como innecesario no, o sea tan fácil es decir sigue tu vida, yo sigo la mía, llegamos a un acuerdo, tu hijo nunca va a dejar de ser tu hijo, ni para ti como padre ni para mí como madre y seamos felices y démosle vuelta a la página, pero no lo hacen, el problema es que no lo hacen y ya son muchas parejas que se han enfrascado en peleas eternas que los únicos que terminan ganando son los abogados, los programas de espectáculos por tanto rating que generan y ellos terminan desgastando su imagen pública, desgastando su billetera y desgastando todo, entonces es increíble cómo esto va a continuar y no se ve para cuándo el final de la historia Giovanni Medina ni del Conte otra telenovela que se canceló, si escucharon bien, se canceló es en Telemundo, Telemundo planeaba hacer la nueva versión de Dónde Está Elisa, la pandemia de coronavirus ha trastornado los planes de producción de muchas telenovelas y series, especialmente de aquellas que iban a transcurrir en su mayoría en locaciones, este es el caso de la nueva versión de Dónde Está Elisa que Telemundo iba a comenzar a grabar en México justo antes de que comenzara a propagarse el virus, lo que no sabíamos es que la ficción iba a contar con la participación de Caterine Chayot, que curiosamente formó parte hace 10 años de Dónde Está Elisa, eso de hecho ya lo habíamos platicado aquí, esa nueva telenovela se llamaba Buscando a Zoe, que era inspirada en lo que fue Dónde Está Elisa, pero no era en sí la historia, su personaje dice que era divino y que realmente se encuentra triste pues porque se ha cancelado, por el momento se ha cancelado, este proyecto no va, supongo que va hasta el 2021 como tantas telenovelas que se han planeado, Telemundo todo indica pues nos sorprenderá en 2021 con La Reina del Sur tercera temporada y también con la de Fernando Colunga, además Silvia Navarro, o sea vienen producciones interesantes para Telemundo y sobre todo las necesitan porque están manejando muy mala audiencia en su horario estelar, en su prime time como le llaman y veremos qué pasa ¿no? Nos quedaremos por el momento con ganas de ver Buscando a Zoe, hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo, te recuerdo si es la primera vez que pasas por aquí suscríbete y nos vemos mañana con más información del entretenimiento, hasta mañana, gracias 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 6 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.